ah a la guerra para aquí a la guerra te voy a decir una verga mía que está rodeado con un poco igual de espada la gente la tiene al lado a mi que me están grabando porque soy el coño importado hay que vivir el coño de su madre ¡Dale! 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 ¡Maldito! ¡How about you? ¡Ai chavo! ¡Ai chavo! ¡Ai chavo! ¡Dale! ¡Cucare de comer y ça! ¡Tom researching Territorio! ¡Ey photographers! ¡Corre! Voy a ser complicado ¡Suscríbete al canal!